Noticieros, Rancherita del Aire. En la comunidad de Igol Paz están subiendo de manera dramática los contagios de coronavirus. En la reciente semana después de la celebración de Acción de Gracias, hubo 302 infectados y dos fallecimientos. La semana anterior hubo tan solo 83 contagios y las autoridades están preocupadas por el incremento de los casos positivos que pueden llevar a que el hospital otra vez se sature, tal y como ocurrió durante el verano. Por ahora, el hospital de Igol Paz no presenta saturación. Hasta la semana pasada había 13 internados y tres conectados a ventilador artificial, pero las autoridades no quieren regresar al escenario que se tuvo en los meses de julio y agosto, en que hubo hasta 14 personas conectadas a ventilador. Noticieros, Rancherita del Aire.